Hola, buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental acerca del perdón. ¿Por qué? ¿Cuánto nos cuesta perdonar? ¿Cómo nos cuesta perdonar? Sobre todo a nuestros seres más queridos y más cercanos. Conceptualmente la palabra perdón la podemos dividir en dos. Per, que significa constante y totalmente, y donar, que no es más que dar. ¿Y qué es lo que damos? Lo que damos es los límites aprendidos e impuestos por nuestro Edo. En el Evangelio de Mateo 18, un Evangelio altamente conocido y difundido, donde Jesús nos trae una enseñanza acerca del perdón, Él nos dice que debemos perdonar hasta 70 veces 7. Pero esta enseñanza no la podemos tomar de forma literal, porque entonces estaríamos poniéndole un límite al perdón, un límite obtenido de una simple operación matemática como la multiplicación. Y no, no es así. Aquí lo que nos quiere decir Jesús es que el perdón debe ser un acto constante, una actitud, más bien, y no un acto vocacional. Jesús nos viene a dar muestra que no existe un Dios rencoroso o bendecido, o aquel que necesita que nosotros cumplamos con ciertos requisitos exigidos por Él para poder observarnos el perdón. No, somos nosotros los que permanecemos identificándonos con ese Dios del Antiguo Testamento, aquel que premia o que castiga. ¿Y por qué nos identificamos con Él? Para poder hacer lo mismo con los demás, para poder exigirle a los demás ciertas acciones, cierto sufrimiento, y luego poder decir, ah, bueno, ahora sí, yo te perdí. Aquí también debemos mencionar que hay ciertas concepciones de ron que venimos mostrando, desde el mundo cultural, o por nuestro ambiente familiar, acerca de qué es lo que significa el perdón para nuestro Dios. Definitivamente no es un juego de Ego, donde yo, por ejemplo, que soy buena, que soy incasable, que me conquistas siempre, es la mejor, entonces te perdono a ti, que eres el que te equivocas, que eres el que comienzas errores. Tampoco es reprimir las emociones, hacer como si nada hubiese pasado, y callar nuestros sentimientos, de eso no se trata. Y mucho menos debemos considerar que el perdón es sacrifício, porque si nos encontramos en una situación que amenazamos en realidad física, emocional o espiritual, debemos alejarnos de un poco de distancia, y en la distancia iniciar el principio de perdón. Para concluir, perdonar no es más que al estar en una situación de conflicto o de malestar, elegir siempre la paz. El perdón no es más que el puente entre el conflicto y la paz. Y como todo puente forma parte de un camino, el perdón también forma parte de un proceso. Pero inicialmente es una decisión, una decisión que tomamos al tomar en cuenta que estando en paz, puedo pensar con tranquilidad, en hacer empatía con el otro, y salirme de la luz. ¿Y por qué me voy a salir de la luz? Porque yo sé que la luz me hace daño, que me genera sufrir. Entonces, para finalizar, quiero darles una cortina oración que quisiera compartir con todos ustedes, que podemos realizar en el momento en que sintamos que necesitamos pedir perdón o perdonar a algunos de los que nos hicimos. Querido Dios, si hoy hiero a otros, dame la fuerza para pedir perdón. Y si hoy alguien me hiere, dame la fuerza para perdonar. Soy Ana García, integrante de la Pastoral Bíblica de la Astatóquia. Nos vemos en el próximo video. El próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.